¡Ey! Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Soy Rami994, bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo una M.A.B. en Modern Warfare 3 con la M.P.7, el mapa de Hard Hat, disculpad por estos días de inactividad que he tenido porque tenía la voz un poco mal, es todo costo y paete, y no podía grabar, lo siento mucho, y bueno, no sé si os acordaréis de la M.A.B. que he tenido, en el mapa de Terminal, que dije que iba a ser un vídeo explicando lo que me ha parecido este juego, y bueno, para eso es este vídeo, ya de paso tengo una M.A.B. que es lo que va a ser la última M.A.B. que me saque, la octava M.A.B. mía, bueno, aquí estoy con la M.A.B. de fondo, y bueno, no he preparado mucho el vídeo, lo voy a hacer un poco más como la marcha, solo dura 4 minutos y medio, pero bueno, os voy a explicar por qué este Call of Duty, básicamente ya os lo digo así, no me ha gustado, ¿vale? Este Call of Duty, podríamos decir que, es que, no sé, primero vamos a ver, tiene muchas cosas malas, como es el respawn, el respawn es una cosa bastante mala de este juego, no lo aguanto que te aparezcan detrás, a dos metros, a uno, y eso es lo que me jode bastante, y también los mapas. Los mapas, tanto este, este es uno de los mejores, para mí es un pedazo de mapa, la verdad que me encanta este mapa, no sé, los mapas los veo muy... No hay mapas tan abiertos como Modern Warfare 2, en mapas como Modern Warfare 2, me encantaban todos los mapas de Modern Warfare 2, podríamos decir, eran mapas muy abiertos, Y la verdad que eran bastante jugables, estos mapas son muy cerrados, y siempre, y siempre es lo mismo, no sé, me encuentro siempre la misma gente en el mismo sitio, Bueno, aquí 650 puntos para matar a uno, y es que tenía puntos triples, no sé, Call of Duty y Modern Warfare 3 me sumaban puntos dobles, Y ya me compré los puntos por dos, y me sumaban puntos triples, no lo entendía, la verdad, pero bueno, mejor no me voy a quejar. Y nada, eso que, nada, que los mapas los veo muy cerrados, no sé, lo veo que son, dan muy pocos, están, algunos están muy guapos, sí, Con sus, de calle, yo no sé de cuánto, tienen sus gráficos, pero los veo muy cerrados, no veo mapas tan abiertos como esos Modern Warfare 2 o Black Ops, es lo que digo. Y los mapas cerrados así no me gustan mucho, porque ahí siempre, no sé, son los mismos sitios, los mismos callejones, Y la gente desespera a dónde vienes, y por eso tampoco es que me gusten mucho estos mapas, la verdad. Eh, ¿qué más? Armas chetadas, como podríamos decir, es esta MP7. Eh, bueno, la MP7 la verdad que tampoco está tan chetada, porque yo lo veo que tampoco está tan chetada, es una arma que tienes que saber utilizarla, Porque, es más, ir a rush, están más para ir a rush. Luego están las típicas TIE 95, eh, las FG duales, Que esas armas están chetadas porque me matan de nada, eh, están muy chetadas esas armas. Eh, no sé qué armas están más chetadas, ahora me acuerdo un poco la Streaker, aunque la modificaron, Todavía sigue siendo un pepino de armas. Eh, a corta distancia, escopetas en este juego, no sé qué tienen, a mí me matan, A mí no me matan, me matan de dos o tres balas. Y, a ver, ¿qué más? Eh... No sé, también el modo cine, el modo cine la han empeorado mucho, mireis que esta partida está grabada en el modo cine. Y, bueno, que la verdad que, no sé, que el modo cine ha empeorado bastante. Y también deciros que, las rachas de ayuda, las rachas de ayuda, tanto las de especialista como las de ayuda, Eh, las de especialista es un cheto, es un cheto, que en las veces es un chetamiento bestial, nadie te puede matar. Y tampoco me gusta mucho, pero bueno, también ha traído cosas buenas, eh, el competitivo en este juego ha revolucionado a toda España. Este juego ha hecho que el competitivo en España sea, sea más. Incluso sé que el juego que ha revolucionado el modo competitivo aquí viene la MAD, la MAD bastante rápida. Y no lo ha pasado, no sé por qué aquí me estalla básicamente el baúl ese o el coche, no sé qué me estalló. Y me mata. Y nada, eso, que también ha traído muchas cosas buenas, la verdad. Me ha traído más cosas malas, pero que buenas. Y nada, esta es mi opinión sobre este juego, que la verdad que, pasar página de este juego y a ver cómo es Call of Duty Black Ops 2, que yo creo que Call of Duty Black Ops 2 va a ser una esperanza y el juego va a estar muy bien. Y nada, cuando tenga Black Ops 2, pues seguiré subiendo el vídeo de Call of Duty Black Ops 2, ¿vale? Nada, chavales, esto ha sido muy rápido. No sé si me he dejado cosas. Decidme en los comentarios qué os ha parecido este juego, para mí este juego ha sido un poco amarillo. Pero bueno, esperamos a Call of Duty Black Ops 2 y nada, un saludo y hasta la próxima, chavales. Adiós.